Rocío Flores siempre ha demostrado que para ella la familia es el motor de su vida. No han sido pocas las ocasiones en las que ha sacado la cara por ella cuando se cuestionó esa unión familiar. Una unión que saltó por los aires cuando se descubrió que su padre le había sido infiel a Olga Moreno con Marta Riesco. Ese momento, supuso el fin del que creía su hogar y, desde entonces, toda su vida dio un giro considerable. La sevillana ya ha dejado de formar parte de su entorno tras su relación con Agustín Etienne, pero Rocío sigue teniendo contacto estrecho con su hermana Lola. Rocío Flores confirma en qué punto se encuentra su relación con Lola. Rocío Flores ha dado un giro radical a su vida. Ya no quiere saber nada del mundo mediático, y vive centrada en su trabajo como influencer. Pero en medio de tanto cambio, hay algo que permanece intacto, su devoción por sus hermanos. De cómo es su relación con David ya dio buena cuenta de ello con su última publicación en las redes donde se les veía juntos. Sin embargo, lo que más llama la atención es que de Lola apenas comparte momentos con sus seguidores. Cosa que no es de extrañar si recordamos la última polémica que giró en torno al cumpleaños de la Benjamina de la casa. En esa ocasión, Rocío Flores publicó al detalle cómo fue la celebración haciendo que Olga estallara. La sevillana no vio con buenos ojos que se expusiera a su hija, y la nieta de la chipionera se defendió con uñas y dientes. Sin embargo, recientemente se ha publicado una serie de fotos donde la hija de Antonio David posa con Lola. En ellas se aprecia el cariño que la influencer siente por Lola, con la que comparte momentos de risa y diversión. Es evidente que Rocío se desvive por Lola y que, a pesar de que no viven juntas, no cesan los instantes en que pueden verse. Ahora que la relación con Olga no atraviesa su mejor momento, la hija del ex guardia civil tiene que esperar a que éste se encuentre con Lola. Antes de que la amistad con Moreno se deteriorase, Rocío Flores podía ir a visitarla a su casa, sin embargo, el distanciamiento impide que pise la casa de la sevillana. Rocío Flores continúa manteniendo el contacto pese a los conflictos. Una de las cosas que más lamentó Rocío cuando Antonio David y Olga se separaron, era que esto pudiera afectarle a sus hermanos. Por aquel entonces, David vivía con la diseñadora en un intento de no separar a la que consideraba su segunda madre. Pero a raíz de lo ocurrido con el cumpleaños de Lola, las cosas comenzaron a cambiar. El ex guardia civil y Rocío Flores se llevaron a David del domicilio que compartía con Moreno y todo cambió entre ellas. Lola, en cambio, se quedó con su madre y solo se reúne con Rocío Flores cuando le toca a Antonio David. Este alquiló una casa en Málaga para estar con sus hijos, y hasta allí se desplaza su primogénita para estar con ellos. En esas ocasiones, Rocío aprovecha al máximo las horas junto a la pequeña de la familia con la que se deshace en caprichos. La influencer es muy niñera y desde siempre ha estado pendiente de Lola. Para ella, su nacimiento fue un regalo y han sido pocas las veces en las que han estado separadas. Algo que parece no haber cambiado a pesar de la situación familiar. Ella es mi regalo de la vida, toda la vida, publicó Rocío Flores con motivo del décimo cumpleaños de Lola.